La atención a la salud mental registra un gravísimo rezago en el municipio de Benito Juárez, sin embargo, el grupo poblacional con mayor problema es el de las madres, con consecuencias que pueden ser determinantes en el futuro de sus hijos, advierte la psicóloga Evelyn Parra. Afirma que una mujer que no está sana va a crear a sus hijos no sanos, con los mismos problemas que ella puede sufrir como son depresión, agresividad, relaciones patológicas, etc. Es decir, si hablábamos de un sociópata, el típico delincuente o esta persona que está delinquiendo en la calle y pudiéramos revisar cómo es su propia relación con su propia madre, pudiéramos ver un montón de cosas importantísimas. Entonces, ¿cuán importante es? ¿Cuántas mujeres deprimidas están criando niños en este momento? La psicóloga aclara que es precisamente el paciente quien deja para el último lugar la atención a su salud mental, pues los diferentes niveles de gobierno cuentan con diversas ofertas, como son el Instituto Quintana Rooense de la Mujer, Centro de Integración Juvenil, los DIF estatal y municipal, asociaciones civiles, religiosas, etc. Evelyn Parra afirma que en una gran parte de los casos, las mujeres no son madres por convicción, sino orilladas por diversos factores que incluirían el descuido o la presión social. Para muchas mujeres, tener un hijo es como consolidar una relación de matrimonio o un noviazgo, llevarlo hasta matrimonio incluso por ello. Y las otras mujeres que tampoco están pensando en tener un hijo al momento de tener relaciones sexuales. Existe, claro que sí, yo no digo que no, existe un número tal vez pequeño, grande, no lo sé, de mujeres que tienen hijos por convicción. Con imágenes de Ricardo Vallejo para Notivision, Patricia Vázquez.